Otra mala noticia para los consumidores en los próximos tiempos. Adelante, Francisco. Sí, claro, porque habría que explicar que en el recibo de la luz se pagan todas las excentricidades del gobierno anterior, ¿no? La gente que se queja, que sepa que de ahí se pagan las renovables, ¿no? Es decir, como tuvimos el capricho, cosa que otros países del mundo no lo tienen, de tener fotovoltaicas en todo sitio para... Sí, 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 Albert, 5.000 millones de euros, sí, sí. Cuando hagas que no, yo te veo, ¿no? Explica a esta gente 5.000 millones, ¿sí? Yo, pero la gente no me ve. 5.000 millones, vamos a ver. Ahora vamos con Albert. Que la gente sepa, de las crisis se sale con sacrificio y con esfuerzo. Se sale con... No, sí, la gente lo sabe. Tenemos tiempo. Le dejamos acabar. A ver, le pido un poco de calma al público. Lo que es inaceptable es este circo que habéis montado aquí. No, un momento, por favor, le voy a pedir respeto al público, a las opiniones de Francisco. Adelante, por favor, por favor, respetemos las opiniones de todo el mundo. Oye, mira, si no haces un debate, que venga todo gente de izquierda y que el público aplauda, ¿eh? Bueno, no escogemos al público. Por su signo ideológico. Pero le pido, por favor, silencio y respeto. Es un problema de educación. Adelante, por favor. Vamos a ver, la gente que sepa de las crisis, nos guste o no nos guste, se sale con esfuerzo. Si la gente lo sabe. Con sacrificio y con recortes. Oye, vamos a ver, mira, tú tienes una edad que te acordarás... ¿Se puede hablar o no? Sí. Vale. Que te acordarás cómo eran las devaluaciones, ¿no? Y la gente que está escuchando, que se acuerde cómo estaban las hipotecas en el año 95. Pero Paco, ¿tú crees que a la gente que te está viendo le tienes que explicar que tiene que haber sacrificios? Pero si lo están haciendo, toda la gente que está aquí está harta de hacer sacrificios. No hace falta que se lo explique. Ahora, acaba Francisco, está esperando al ver. Por favor, acaba Francisco, está esperando al ver. Adelante. Vamos a ver, mira, aquí en Europa, que la gente se entere de una vez por todas, ¿no? Sí. Francia, que es socialista como la amiga Talegón, socialista, acaba de anunciar recortes, subidas de impuestos. En Holanda han certificado el fin del estado del bienestar como lo conocíamos. Entonces aquí está muy bien, oye, yo puedo ser muy popular y la gente me aplaudirá si empiezas a decir cosas que dentro de un año se me va a desmentir. Y si gobernara ahora el PSOE, haría lo mismo que Hollande. Hollande, mucho más preparado que la gente que está en el socialismo. Si ya dices... Albed Rivera, Albed Rivera, Albed Rivera. Albed Rivera, Albed Rivera. Adelante. Eso que tú estás diciendo es lo que hizo Rajoy. Eso que tú estás diciendo es lo que hizo Rajoy. Que es decir una cosa populista antes de las elecciones y hacer justo lo contrario. De eso me quejo del presidente de gobierno. Que dijo justo para ganar las elecciones. No le dijo la verdad a los españoles. Dijo lo que quería escuchar una parte. Y por eso habrá mucha gente aquí, yo creo que aquí en sus casas, que incluso habiendo votado al Partido Popular no está de acuerdo con lo que está haciendo el Partido Popular.